Hola a todos, bienvenidos una vez más. En el video de hoy les traigo tipos de amigas, así que espero les guste y comencemos. Miras cómo me coquetea Ramiro. Y no solo él, sino que todos sus amigos también. Pobrecito ese tu amigo si cree que yo me voy a fijar en él. Yo puedo conquistar a cualquier hombre querido. Miras cómo me quedan viendo el trasero todos mis compañeros. Pues qué te digo, en la mañana me cuesta cambiarme porque con estas caderas que tengo, no cualquier cosa me queda, tú sabes. Ay, y cuando me pongo faldas, oh my god, me queda levantada, obviamente por ese trasero tan grande que yo tengo. Me compré una cartera Gucci, por supuesto, por algo nos vi en una casa de dos plantas. Hello, mi casa. Hey, ¿dónde estabas? Y andaba buscando. Ya sabes que la tarea es en grupos de dos. Obvio, nosotras dos juntas. Llego ahora a ir al baño. Vamos al baño. Bien, tomemos una foto. Vente, aparte la silla. Hola, buenas tardes. Estoy muy bien, gracias. ¿Y tú? Te quedó hermoso ese vestido. ¿Me podrías hacer un favor? Adiós, que tengas un lindo día. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Sí, yo también te extraño. Hola, mi cosita hermosa. Ay, sí, te ves tan lindo en esa foto. Es que te digo, sí, tengo como dos novios en Facebook, pero nada serio, la verdad es que no me convence mucho. Pero el que está bien rico es el vecino de al lado, vieras. Pues, obviamente, lo paso vigilando por la ventana y cada vez que tengo un chance y me pongo bien linda y salgo afuera, pues, para que me vea. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Espero les haya gustado. Y como siempre, si tienen alguna sugerencia, no olviden dejármela en los comentarios. Y como siempre, muchísimas gracias por ver. Si te ha gustado el video, no olvides darle me gusta y suscribirte al canal. Bye. Nos vemos en el siguiente video. Paso ahí coqueteando, ya tú sabes. Dale consigo algo en nueva vida real.